Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Escribidores en el marco de la Cátedra Pargas Llosa. Y bueno, esta mañana yo me llamo Lidia Cacho, soy periodista y tengo el honor fantástico de poder entrevistar a uno de los escritores más queridos desde México. Un poco loco, de eso vamos a hablar también. Rain Loriga, muy buenos días. Primero, gracias. Gracias a Lidia. Es vieja amiga, pero vieja no es, pero sí amiga de hace mucho tiempo. Y gracias a Raúl, a la cátedra, a la casa que nos acoge y a la ciudad que nos ampara. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí. Que supongo que un sábado por la mañana tan bonito había otras muchas mejores cosas que hacer, así que se lo agradezco encarecidamente. Bueno, ya sé que muchas y muchos de ustedes son lectores de RAI, pero de todas maneras quiero hacer un recuento porque vamos a intentar hacer un poco lo que hicimos ayer con Sergio, que es salirnos de la conversación que ustedes ya pueden encontrar en YouTube. Pero vamos a intentar irnos a otro sitio y seguro que lo conseguimos. Voy a mencionar algunos de los libros para recordarles, no sé si son como yo. Leo mucho y me acuerdo poco de los títulos de los libros, aunque me acuerdo siempre de las y dos autores. Así que tenemos Rendición, una fábula del optimismo injustificado. Tokio ya no nos quiere, sábado o domingo, lo peor de todo, héroes, por supuesto, película y todo lo demás que podemos hablar de eso. Ya solo habla el amor, sasa, emperador de Ibiza, trífero, caídos del cielo, el bebedor de lágrimas y, por supuesto, cualquier verano es un final. Que es el libro más reciente que estará aquí arriba en la librería, a la salida, para que Ray se los firme cuando termine esta mañana. Estoy segura de que todas y todos comprarán todos los libros que están en esa mesa esta mañana porque vale la pena. Pero no es obligatoria. No, solo quiero decirles que yo sé judo y estaré al lado de Ray mientras compran. Bueno, este libro más reciente, que nunca es el último, habla sobre varios temas, explora varios temas que han sido los temas de tu vida, como todos a los que regresas a lo largo de tu escritura, pero con una madurez y un sentido del humor y una ironía que me parecen extraordinarias y necesarias, particularmente para quienes hemos estado de alguna manera cerca de la muerte. Es una celebración de la vida, tienes el sentido del humor suficientemente ácido para que puedas burlarte de ti mismo, burlarte del dolor e intentemos hacer lo mismo esta mañana, ¿te parece? Reírnos un poco. Perfecto. Tenemos dos opciones, les vamos a hacer un aviso al público. Tenemos dos misiones esta mañana, una, o les hacemos llorar o les hacemos reír. ¿Ok? Ustedes deciden. El libro, supongo que preguntás por esto. Sí, es un libro, este último, básicamente de la muerte, que es un tema que imagino que a todos nos toca de alguna manera tarde o temprano, o cerca, o dentro o fuera, o en la vecindad. Sí, por ciertas circunstancias vitales, me tocó vivir una experiencia nada extraordinaria. Tanta de hospital, había otros 60 u 80 que estaban igual que yo o peor. Nada, duramente, fabuloso, pero me permitió, digamos, bailar un poco con un salamoneja de la muerte y dar un poco el susto. No es tan absurdo como vivir, tan nerviosamente, y no pasa absolutamente nada. Y quizá, si no lo hubiera vivido yo, no me hubiera atrevido a tal ligereza porque me hubiera parecido pertenciosa o ambiciosa o mentirosa. No me dicen, ah, es un río de la muerte. Es un río de la muerte cuando la noche está sana. Pero cuando se trata, el río se torce con un poco de fundamento. Y bueno, pues el libro básicamente es la aventura de dos amigos enamorados uno del otro. Y es también una historia de amistad, de valor de la amistad como amor. Con todos los condicionantes de una historia de amor de cualquier tipo que tengamos pensado, romántico. Incluye todos esos elementos, la sublimación, sobre todo. Y son dos amigos que cada uno está en el polo opuesto del baile de la muerte. Uno la acaba de casi sufrir y el otro la quiere encontrar. Uno acaba de sobrevivir y el otro quiere sentirse. Y es un poco la trama. Y como el tema era tan deprimente, pues intenté que el libro fuera lo más divertido posible. Porque si no, en principio no hubiera funcionado. Bueno, Zarrán, la verdad es más a uno de ustedes el libro que yo había leído. Y que los conozcan al baile y le hayan escuchado, leído sus entrevistas. Que el libro, bueno, todo inicia con el descubrimiento de un tubo. Con ese origen genético, ¿no? Que hay una traducción interesante sobre esto. Que no se entendió más de, no por nada que tú hayas hecho, sino por algo. Sí, esto es fabuloso, lo de tener una enfermedad que no es culpa tuya. Esto me encantó. Porque cuando... O sea, todo tiene su lado alegre, ¿no? Cuando se dice, tienes un temor terrible mortal, potencialmente mortal. O sea, no es el mejor jueves de tu vida. Porque dicen eso, ¿no? Pero dicen, bueno, y está por creer. Dicen, no, no, no. No es culpa tuya, ni de fumar, ni de beber, ni de la mala vida. Esto es un cromosoma con el que usted habla. Se llama cromosoma 22. Y crea más asomodables de gran tamaño, potencialmente mortal. Entonces, no es culpa tuya. Dicen, no, no. Podría ver si usted rafa a nadie. O sea, la persona más sana del mundo, deportista, de lo que, le hubiera pasado. Y digo, pues es que... O sea, no es el destino, ¿no? Luego vamos a ir, todos nos dirán, pues, oh, no hagas esto, que te vas a morir. Luego no se pierde y todo. Y resulta que a veces venía ya con el títete. Pues lo han puesto a nacer y dicen, yo, usted se muere este día. Y ya está lo más que usted ya. Y, o pues esto, mis familias no lo tienen, yo nunca oído de nada. No, no, es que es una lotería genética. Genético no es hereditario. Entonces, quiere decir que está en tu código de ADN. Para enviar a uno a tres, siete o ocho generaciones. Y entonces, pues, se saltea otra vez y puede salir dentro de otros cien años. Total, lo que yo más temía, que no era la muerte, sino la bronca de mi madre, me lo, me lo, me lo, me lo, me lo, me lo libré. El paso inicial, que es evidentemente doloroso, inquietante, que provoca mucha ansiedad, que es por, me traslina en una parte de la novela. La novela es luminosa, como ya es que tiene sentido de humor. Y luego tiene toda esta exploración de, si celebramos la vida, cuando estamos al borde de la muerte, de alguna manera, o finalmente va descubriendo uno de los personajes, como logrando que hay una parte tuya y otra evidentemente ficcionada. Y tu otro personaje, Luis, que está buscando una manera sofisticada para perder la vida, ¿no?, para morir? Sí, el otro, bueno, primero, aclarar para que no haya leído el libro, que un poco son todos estrellas, que no es mi historia, no es mi historia. Fue, digamos, mi historia fue lo que me dio como el pistoletazo que salía de... Bueno, esto, sobre todo porque estoy muy aburrido, estar en un hospital, y estar ahí mucho tiempo, y luego voy a empezar a pensar en algo, ¿no?, porque está en mi cabeza, que no sea solo estar aquí formado. Y me dio como la idea de ir sin un personaje que sale de esto, que pasa a esto, y tal, no sé bien, que no haya... a inventar, y la historia luego se inventaba totalmente. El amigo este, Luis, que es un chico portugués, de buena familia, de situado, de dinero, guapo, lleva todo de maravilla, pero de pronto teme el siguiente capítulo, o los siguientes capítulos de una existencia feliz, como la que él tiene. Quiere terminar el libro, su vida en la página que a él le apetezca, y decide apuntarse en una clínica suiza, muy cara, donde practican la eutanasia voluntaria, lo que se llama muerte por libre albedrío, es decir, que no tienes que reclamarlo al Estado diciendo que no soportas el dolor, que estás tetrapléjico, que no sé qué, sino simplemente me he cansado de vivir y me quiero morir. Hay dos lugares donde esto es legal en el mundo, en Canadá y en su vida. Y entonces investigué un poco cómo funcionan estas clínicas de muerte voluntaria, que es un proceso bastante complejo, sobre todo legal, porque hay que demostrar que tu muerte no afecta a segundos y a terceros, es decir, que no me mato porque a lo mejor tengo una madre dependiente y ya no puedo con ello y no la puedo ayudar y mi vida no tiene sentido, pero le harías daño a esa otra mujer, ¿no? Entonces no te lo permiten. Tienes que demostrar que tu muerte no va a afectar a segundos y a terceros, lo cual es complejo legalmente. Y bueno, lo investigué y fui a visitar alguna de estas clínicas, de lejos, porque tampoco te dejan entrar a curiosidad, pero bueno, pensé que estos suicios que hay gente más elegante, que bien se muere, como lo tiene organizado, es carísimo, eso sí, pero está bien pensado porque son organizaciones non-profit, o sea, con lo que la gente que se quiere morir paga, ellos cuidan a gente que quiere vivir y no podría de otra manera, es decir, que es una cosa bien pensada, no es una clínica para hacerse millonario matando gente, sino que utilizan, a la Indelón se ha apuntado a una de estas, por cierto, y bueno, siempre hay que decir que es una decisión que tomas, pero no es obligatorio, es decir, tú te vas a morir, y dices, me quiero morir el miércoles, no viene un tío el miércoles, y dice, usted dijo el miércoles, le toca morirse, no, puedes cambiar de idea todo el tiempo, evidentemente. Entonces, están ahí en unas cabañitas muy monas, esperando si les apetece o no les apetece, o si te apetece una mañana, pues tienen el método más dulce, y más tranquilo de morir. Me parece una historia interesante. Es una historia interesantísima, porque además, claro, es como el momento en que tienes tiempo de procesar la muerte elegida, y en otros momentos donde la muerte no la eliges, sino se mete en ti, en tu cuerpo, involuntariamente. Claramente no es una autoficción, esto es muy importante, estaba leyendo el otro día en algún lugar que alguien decía que es una autoficción, no lo es. Sin embargo, a mí me parece que es un libro que combina muy bien el sentido del humor con la alegría y la capacidad que tienes para no asignarle una etiqueta al amor de estos dos hombres, me parece maravilloso. En un momento en que todo es walk, en que todo el mundo se tiene que etiquetar, definir e hiperdefinir, de pronto tienes a dos hombres que se aman de una manera que no necesita ser explicada. De hecho, me alegra que digas eso porque en el año ya hay un par de meses que he estado haciendo viajes con este libro, aquí en España, en México, en Alemania. Siempre hay, sobre todo por parte de la prensa y las entrevistas, la tentación de definir, de la nomenclatura exacta. Entonces siempre aparece la... Estos dos... Entonces son... No, no, son nada, son lo que quieran ser ellos, son lo que ellos sientan. Me acuerdo que conocía... Voy a hacer un poco de dropping name, pero muy pequeño. Conocí a Caroline Cassidy, la mujer de Jack Erwack, la mujer de Neil Cassidy, que hicieron el viaje en la carretera, Jack Erwack, Neil Cassidy, llamado Dean Moriarty en la novela, y ella en medio, ¿no? Y me decía esta señora, que ya era muy mayor, vivía en Londres, y me decía... Siempre me han estado preguntando si croáquicas y eran homosexuales y yo era la excusa para que los dos disimularan que eran muy hombretones y me llevaban en medio. Y dice, no, es verdad. Jack y Neil no eran homosexuales, Jack y Neil. Lo que nadie entiende es que eran Jack y Neil. Y no tenían otra definición, más que ellos mismos. Y me quedé con esa idea, ¿no? De la definición de mí mismo. O sea, la definición de mí mismo es mi sensación. Mi sensación que además puede ser cambiante, puede ser líquida, puede ser móvil, puede ser fluida, puede ser no obligatoria, no hay patrones de conducta más que sensaciones y emociones. Y por eso me negaba a ponerle... Yo entiendo la necesidad de las nomenclaturas, LGTBI+, lo que sea, en cuanto a la lucha por recuperar derechos negados. Es decir, los derechos son inherentes al ser humano. Las sociedades, a veces, y los estados y las sociedades como grupo, se los quitan. Derechos que son propios. Y para reclamar esos derechos, a veces ha hecho falta y sigue haciendo falta ese tipo de nomenclaturas. Pero fuera de eso, de la recuperación de los derechos, las emociones me parece que son lo que menos precisa de nomenclaturas en este mundo. Y con emociones me refiero a las amorosas, a los deseos sexuales. Me parece que uno tiene bastante complicado el asunto de ser y de entenderse a sí mismo como para tenerte, explicárselo a nadie. Yo disfruté muchísimo esta parte en cuanto empiezas a descubrir en la lectura de la novela que tienes este viaje amoroso entre estos dos hombres. Me hizo pensar en algún momento en un acontecimiento de mi niñez. Mi madre era feminista, sexóloga, psicóloga. Y cuando era niña en México, mi niña, yo tengo 61 años, o sea, que quiero recordarles que cuando era niña eran los 70s y la cosa era un poco más conservadora de lo que es ahora. Y recuerdo que yo estaba con mi mejor amiga y me dio un beso y volví a casa y le dije, mamá, yo tenía 7 años, le dije, mamá, Margarita me dio un beso. Le dije, ¿qué sentiste? Le dije, bonita. ¿Dónde sentiste bonita? Le dije, en todo el cuerpo. Le dije, muy bien, mi hijita. Las personas aman a las personas. Todo está bien. Entonces, en el momento que empecé a leerlo, recuperé eso y dije, oh, qué alivio, qué descanso, qué regreso a esta forma de entregarse en una ficción a estos espacios donde no eres políticamente correcto y te lo agradezco profundamente. porque me parece que la corrección política, y lo digo como una feminista que ha trabajado mucho con todos los temas del lenguaje, la corrección política está desarticulando el diálogo, la capacidad de exploración de las pasiones, del dolor, del miedo, del erotismo, la incomprensión del erotismo, todo está hipersexualizado, pornificado. Y la novela me llevó a este lugar donde dije, ay, aquí me quiero quedar instalada y no me quiero ir. Sí, es, tengo la sensación, que no es más que una intuición, no es ni siquiera una idea, de que las palabras, el lenguaje, las palabras son como bloques de construcción, bloques del ego. Entonces, con unas fichas del ego puedes construir una cárcel, puedes construir un palacio, puedes construir un avión, puedes construir muchas cosas. Pero el bloque, la ficha, no tiene culpa de nada. Solo como se construya, será un edificio u otro. En ese sentido, la eliminación de palabras hacia un lenguaje correcto, perfecto, sin cláusulas malvadas de pensamiento, que es lo que intenta ahora, que flota en el aire, o yo siento que está sucediendo, no es extraer las palabras del lenguaje para que no se pueda pensar nada malvado, o es pensar por qué somos malvados. Luego ya vendrán las palabras que lo acompañan. Quiere decir que si tú prohíbes decir asesinato, desgraciadamente no vas a impedir que suceda. Entonces, llamarle a las cosas, tenerle tanto miedo a las palabras, creo que es coger el rábano por las hojas, que es intentar un atajo imposible. Es la verdadera educación y la formación, el único posible avance en el camino de supuesta concordia entre seres humanos. Pero no quitar las palabras, porque las palabras no son malas. Palabras están ahí y se pueden ordenar y utilizar de distintas maneras. Con las mismas palabras hacía discursos Gandhi, con las mismas que hacía discursos Hitler, pero en otro orden. Son las mismas palabras puestas en otro orden, pero son las mismas. Las palabras no tenían culpa de nada. El pensamiento malvado detrás de las palabras es un plan. Vamos a dar un salto y a preguntarte. Mientras escribías, te fui, bueno, te dio el tumor, te metes en el hospital, enfrentas la muerte, te operan y cuando sales para decir ahora sí vamos a festejar esto como si fueses, aunque no lo eres, y no serás nunca uno de estos Instagramers feliz, resulta que cae la pandemia y te encierran otra vez. Y empiezas. Pues fíjate, la pandemia, claro, cada uno habla de la feria según le fue, pero para mí la pandemia fue un relax. Porque mientras estuve casi un año con todo el proceso este, yo veía como el mundo seguía y se escapaba, como un tren que se me ha ido. Ahora como recupero yo todo esto, porque no puedo andar, al principio no podía hablar, tuve que ir a un logopeda, me costó como un mes decir patata. Así empecé y luego ya, ahora puedo decir súper califragilístico, espialidoso, pero me costó, me costó un chingo. Y yo pensaba que el mundo se me iba y de pronto el mundo entero tuvo el encanto y el cariño de esperarme. Dice, no te preocupes y no vamos a ningún lado, te esperamos hasta que te pongas bien. Y todo el mundo en su casa, en todo el planeta, esperando a Ray. Digo, joder, cariñosos, gente más maja. Y ya cuando estuvimos todos ya recuperados, desgraciadamente los que ya no estaban, pues no estaban. Pues ya salimos todos a la calle juntos. A celebrarlo. Cuéntanos un poco cómo descubriste a Luis en la escritura, cómo construiste a este amigo que tiene fragmentos de otros amigos reales, pero cómo construiste a este personaje. Pues es un poco un monstruo de Frankenstein de distintos amores, de amigas y amigos muy queridos. Y hay momentos puntuales de la novela, otros son inventados, son medio inventados, pero hay muchas circunstancias que sí me han sucedido con distintos amigos y amigas. Y entonces los puse todos en este tal Luis, que se parecía mucho a un amigo mío que se llama Luis, al que adoro y que eso ha sido guapo, como describo, y ha sido maravilloso. Y entonces, con él, un poco como en base, metí ahí un montón de diferentes relaciones con amigas y amigos. Siempre he tenido la sensación de que desde que era niño la vida te va regalando amigos hasta hacerse medianamente soportable. O sea, la vida, que es un coñazo en general, se hace medianamente soportable por amigas y amigos. Algunos, incluso te casas con ellos, pero no dejan de ser amigos. Y a mí es lo único que un poco me ha dado como el aliento de seguir en esto, de vivir, ¿no? Porque si no es lo del castigo este eterno de ser productor y consumidor, que es a lo que se reduce la experiencia humana en Occidente, porque en otras zonas se reduce a la mera supervivencia, que es todavía peor. Pero digamos, en las sociedades llamadas del bienestar como supuestamente son las nuestras, realmente la existencia se reduce a ser productor para poder ser consumidor. Y eso es todo lo que vas a hacer en tu vida. Intentar ganar dinero para comprar cosas. Intentar cosas que normalmente no te hacen ni falta, pero que hay que comprar. Y cuando no eres ni productor ni consumidor, eres un paria en una sociedad. No existe. No existe para nada. Y claro, ese planteamiento me parece muy poco esperanzador, ¿no? Para el espíritu muy pobre. Y lo único que compensa eso son algunos libros que son amigos leídos, son cartas que te manda James Joyce, Samuel Beckett, Elizabeth Bishop, Virginia Woolf. Mira, has escrito este libro para mí, Virginia Woolf, qué bien. Son amigos también y amigos de verdad, vivos. Los otros también son de verdad, aunque estén muertos o muy lejos, también son amigos. y eso es un poco lo que me ayuda a soportar todo eso. Hace muchos años te alejaste por completo de la tecnología, de hecho, tuviste muchos años sin tener un móvil, ¿verdad? Sí, estuve cinco años, creo, sin teléfono. ¿Y eso, cómo se come? Bien, no me ha llamado nadie. De hecho, para encontrarte para... Tenía mucho tiempo para escribir, mucho tiempo para leer, estaba muy tranquilo. Mis amigos, como saben dónde vivo, pues, cuando querían verme, suelo escribir con la ventana del balcón abierto y me gritaban desde el rayo, ¡ray! Sí, bajas, voy. Y acá, como cuando era niño, venían los niños a casa y decían, ¿quieres salir a jugar? Pues sí, o no, tengo que estudiar, o lo que sea. Pues nada, una cosa, digamos, normal, porque tú y yo hemos vivido sin teléfono móvil, hemos vivido sin ordenador, escribimos las primeras novelas a máquina y luego ya el fax nos parecía una aventura ya desde 2001 y sea en el espacio. y bueno, vivíamos tranquilamente, tampoco pasaba nada y se puede vivir sin teléfono, yo creo que incluso más, tomo, tienes que tener un mínimo si tu hijo te atorce un pie o tu madre se ha caído en la bañera, pero poco más. Estoy pensando en esto, la comunicación, porque incluso fue la editorial cuando te dio la alfaguara, ¿no? cuando te ganaste el premio alfaguara que te forzaron a comprarte un... sí, porque la promoción del premio alfaguara es muy extensa, es de Miami a Chile, toda América y toda España y tienes mil vuelos, mil entrevistas y entonces necesitan... hay un cambio, no sé qué, en el hotel, no sé cuánto, tienes... no, que estás a las cinco y la otra... y entonces necesitan conectarte, claro, y no te puedes viajar por el mundo y que nadie sepa dónde andas. Entonces me pusieron un teléfono, pero una vez que acabe eso, pues el teléfono lo tengo en silencio y en casa, o sea que ni siquiera lo suelo llevar encima. Mientras salíamos a esperarles, porque llegamos temprano porque somos muy puntuales, estábamos hablando sobre un tema que es la relevancia o la irrelevancia. Yo le decía que desde que llegué hacia el exilio, que es algo que hablé con Sergio Ramírez ayer, cuando te vas al exilio a cierta edad, te conviertes en un personaje irrelevante en otro país. ¿Qué es para ti la relevancia como escritor en este momento de tu vida? Pues la verdad, es que lo estábamos hablando ahí fuera, yo siempre me he sentido absolutamente irrelevante. pero porque creo que además todas y todos, cada uno de los mejores, incluso los mejores escritores que ha habido en la historia hasta ahora, si lo quitas tampoco pasa nada. Yo conozco gente que es muy feliz y no ha leído a Joyce, y tampoco les pasa nada, no es que le duela una pierna, no, viven tranquilamente. El mejor de nosotros no significa nada, lo mejor de nosotros no significa nada, significa un placer puntual para el que lo disfruta, pero desde luego el edificio del mundo no se cae. Y entonces, ya desde esa perspectiva, pues un escritor mediocre como yo, pues significa menos todavía, me acuerdo un cuento de Bukowski muy gracioso que se iba al campo, el que nunca iba al campo con una novia se iba al campo y se paraba un poco para hacer pis, bajaba una loma y se perdía. Entonces, se iba imaginando los titulares de su muerte, porque no encontraba el camino de vuelta y los titulares solo empeoraban, al principio era muere el relevante escritor Charles Bukowski y a la media hora era desaparece el mediocre escritor americano Charles Bukowski y ya a las dos horas no había ni titulares, era como que nadie ha publicado nada de este miserable escritor y eso es un poco lo que yo siento, simplemente esto de escribir es un asunto de uno, a mí me ha servido, me ha servido pues para para leer, para empezar y para hacer algo parecido a lo que más me gusta que son los libros de los demás, intentar parecerme a los libros que me gustan y me ha dado algo que pensar todo el rato, me entretiene la cabeza, lo bueno de escribir es que nunca te aburres, siempre estás intentando pensar en algo aunque sea una estupidez, pero tienes como una compañía constante en la cabeza de unos personajillos y tus tramas y tus fraseos y tus ritmos y cómo conseguir darle a la página un aliento y una vida y todo eso te distrae muchísimo, por ejemplo en el hospital lo pensaba, digo, joder, estar tú en la cama sin esto dentro debía ser aburridísimo, pero como estaba todo el día pensando en mis aventurillas es como un niño que está jugando todo el tiempo en su cabeza y a mí eso me sirve, pero de ahí a la relevancia, para mí es relevante el oficio y yo adoro este oficio pero no considero que tenga relevancia para nadie. ¿Encuentra sentido la vida en la escritura y particularmente en este último libro después de terminarlo? O sea, en el último de clase en Portugal terminaste este libro. Sí, bueno, los libros que son curiosos porque igual que te digo que es el juego que llevas en la cabeza cuando lo acabas como que se muere el libro, ¿no? Ya cuando lo ves con tapas y tal ya no está en tu cabeza y entonces ya empiezas a pensar en otra cosa, o sea, no llevas un libro dentro que ya has escrito, llevas el que tienes que escribir y luego se convierten en unos objetos extraños y no solemos creo ninguna escritora ni escritor releernos porque sería una cosa muy absurda no te vas a pasar a la tarde leyendo tu propio libro, ¿no? Sería un poco un grotesco. Lo sabe, lo sabe que lo hacen, lo sabe que lo hacen. ¿Lo sabe que lo hacen? Es la cosa más absurda. La mejor manera de perder el tiempo es leyendo tu propio libro. Quiero decir que cuando lo escribes lo lees tanto, lo tienes en la cabeza, ya te sabes cada frase y lo que sigue y cada punto y cada cosa está para adelante y para atrás y lo has retocado 70.000 veces que cuando lo acabas y se pone tapas es como que no lo quieres volver a ver a no ser que sea para firmárselo a algún lector y ya está. Pero luego no piensas en él. Es una especie de bienvenidas al funeral, el nuevo libro de Raeloría. Es una especie de cargar con esto. Es muy distinto al hijo parido. La gente dice es que publicar un libro es como parir un hijo. No. ¿Quién dice eso? No ha escrito un libro. Ni ha parido un hijo. Ni ha parido un hijo. Ninguna de las dos cosas. El libro no duele como un hijo. Y además no te cuesta lo que el hijo te cuesta el resto de tu vida. Es otra historia. Bueno, a veces sí. Los libros incluso a veces dan algo de dinero. Los hijos solo cuestan dinero. Pero hay una diferencia muy grande. Bueno, sí hay algunos libros que te meten a la cárcel. Pero eso es otra historia de que no vamos a hablar hoy. Y bueno, en este contexto es lo más curioso es que esto que estamos haciendo esta mañana con un escritor como Ray es entrar en una especie de comunión en la que estamos haciendo una búsqueda para encontrarnos en medio del camino. para decirles a ustedes que este señor que tienen aquí que dice que es irrelevante a muchas personas incluida yo por supuesto y sobre todo ahora mucha gente joven que eso es maravilloso y lo digo por mis estudiantes del Máster de Periodismo que lo admiran y lo leen han encontrado muchos motivos para escribir, para leer, para tratar de se entrañar en las razones para seguir vivos. La verdad es que esto que dices perdona es para mí una cosa esencial. Cuando viajo con los libros encontrar gente nueva. De pronto puro chavos de 15, 18 años que vienen en Perú o en Guadalajara o en Colombia y me gustó mucho este libro es un libro que a lo mejor tú has escrito hace 30 años y que renueve digamos cierto entusiasmo o sea masas pero que haya gente porque cuando yo empecé en esto me acuerdo que en la primera feria del libro que hice en Madrid yo era un escritor joven tenía 20 y pocos años era mi primera novela con un debate que publicó Constantino Bértolo en Gran Editorio estaba muy contento de tener ya un libro como un escritor serio y me sentaron a firmar en la misma caseta que Antonio Gala Antonio Gala era en aquella época el rey de la feria no la llamamos la feria del libro la llamamos la feria de Gala porque tenía unas colas inmensas y yo estaba allí sentado a su lado y no firmaba nada claro porque no me conocía nadie entonces solo le ayudaba le abría las páginas para que fuera firmando más deprisa y él con su bastoncito Troilo que se llamaba que tenía la cabeza de su perro Troilo me daba y decía más deprisa más deprisa adorable y luego muchos años después volví a coincidir con Antonio en la feria del libro y yo entonces ya estaba firmando a buen ritmo y él seguía firmando pero no tenía cola ya no entonces en una pausa que de pronto no había nadie porque en la feria del libro a veces viene mucha gente y de pronto hay un segundo que te quedas solo y me dice Antonio ay rey ¿te acuerdas cómo eran mis colas? y ahora mira se me están muriendo las clientas me acordaré toda la vida de lo que se me están muriendo las clientas que era verdad porque eran unas señoras de una determinada edad que no se habían renovado el público de Antonio desgraciadamente no se renovaba mucho y entonces tenía razón Antonio se me están muriendo las clientas y cuando veo a alguien joven digo por lo menos no se me están muriendo las clientas por lo menos habrá una renovación y también bueno nos damos cuenta que tenemos la edad que tenemos cuando en la feria del libro particularmente en la de Madrid que es sorprendente hay tantos libros de autoayuda y cosas extrañas de gente muy famosa bueno yo no conozco pero ustedes sí porque yo no soy español y que de pronto hay unas filas interminables para que les firme el libro un influencer o alguien que está en la televisión la feria del libro de Madrid se ha convertido en una cosa curiosa porque sabes donde hay una escritora o un escritor cuando no ves cola o sea tú ves cola muy larga cola muy larga pues es Mario Vaquerizo o el hombre del tiempo o los hermanos Torres que cocinan con todo el cariño hacia todos ellos cuando yo empecé era el Padre Mundina uno que tenía un programa de flores en la televisión y era famoso pero siempre o tiktokers o influencers motherfuckers o como se llamen y esos todos tienen unas colas muy largas y de pronto hay un señor ahí solo que no firma nada y dices hombre ahí está Richard Ford ahí está Spambau ahí está ahí está una escritora de verdad ahí está Sadie Smith y no tienen a nadie casi nunca o tienen 15 personas y luego todos todos con todo el cariño tienen o sin él tienen unas colas todos y les tienen que dar botellas de agua porque hace mucho calor y se van desmayando y en fin se llama la feria del libro siempre les recuerdo a mis colegas no la feria de la literatura no la feria del libro y el libro muchas cosas hay un pequeño margen un niche market que dicen en inglés un nicho de mercado que es la literatura pero es mínimo comparado con todo lo demás bueno para ser tan mínimo tú sigues llenando las salas lo cual tenemos que celebrarlo y me parece que es importante aunque digas que no hay tanta relevancia yo creo que en tu obra aunque tú te sientas un poco relevante y con esta frase vamos a pasarle el micrófono al público si alguien tiene algo que preguntarle si no nos seguimos ustedes dirán hasta que subamos a firmar aquí ya sabemos esto esto es esto es natural aunque sea el director del festival de verdad que es natural la pregunta que viene gracias yo era un lector fanático de RAI lo sigo siendo y comencé con esas primeras novelas héroes lo peor de todo creo que las leía cuando yo tenía 18 años en Lima en Perú pero no iba ahí mi pregunta sino a otro tema que es más de fan si ustedes quieren que es que gracias a esas novelas conocí una figura que creo que me une con RAI porque creo que también tiene mucho que ver con el enfoque que RAI tiene de su propia literatura que es la figura de David Bowie una figura poliédrica que está muy presente en esos libros a través de sus canciones pero también a través de esta forma que tenía Bowie de entender el arte no solo era un cantante era un escritor era un actor era muchísimas cosas con el paso de los años ya no está con nosotros Bowie ¿cómo ves su figura? ¿la sigues valorando como en ese tiempo? Sí Bowie la verdad es que ha sido una persona capital sin él saberlo que es lo bonito ¿no? sin él saberlo ha sido una persona esencial en mi vida antes hablaba de los amigos que son amores yo he vivido eso con Bowie y cuando él escribía yo recuerdo de adolescente pensar sentir sentir que estaba conmigo que esas canciones las había escrito para mí pero no de una manera fanático que mató a John Lennon sino de una manera íntima de decir sé que está hablando con muchos pero está hablando conmigo lo siento dentro y como que puedo casi contestarle y además me parece que es un artista ejemplar hasta el último día porque murió haciendo un disco maravilloso incluso dejó un disco maravilloso para después de muerto es un caso parecido al de Leonard Cohen que hasta el final han sido exactos en su trabajo y lo han hecho con el mismo amor y con el mismo talento y además sin repetirse siendo ellos mismos pero sin repetirse lo cual es muy extraño y formidable y te contaré como anécdota que una vez conocía a David Bowie en una fiesta brevemente y me lo presentaron y le saludé estaba con su mujer y me dijo creo que has escrito un libro me ha dicho por el amigo que nos había presentado que has escrito el libro me has dedicado y digo sí y lo puedo leer y digo es que no está traducido en inglés o qué pena pues tengo otros libros en inglés pero curiosamente ese no el único y no se lo pudo dar cosa que me dio mucha pena pero pero me dio me hizo una sensación muy extraña porque en el libro héroes yo era un personaje que soñaba que era amigo de David Bowie que hablaba con él y que David Bowie existía porque para mí en realidad no existía cuando tienes un ídolo de este tipo o sea es como Samuel Beckett existe pero no existe o sea no se lo ha imaginado o lo ha soñado y saludarle por lo menos y ver que que sí que existía y que además era un tío muy malo ¿alguien más por ahí tiene alguna pregunta? Cambio de tema una vez que te diagnostican el cáncer no era cáncer no quiero no quiero presumir de enfermedades que no he tenido el cáncer es horroroso y y y y y el que lo sufre lo sabe lo mío era una masa tumoral de gran tamaño no cancerígeno pero que te podía haber costado la vida sí era igualmente mortal y de hecho el médico me lo dijo que casi parece poema me dijo es benigno pero mortal me digo coño que bonito muy romántico parece el título de una novela eso no benigno pero mortal dice sí porque es benigno quiere decir que no es cancerígeno pero un tamaño así casi como una pelota de béisbol te va a matar una vez que pasa esa primera fase de choque dentro de la silla en frente del médico cuando tú te quedas solo ¿qué es lo que tú piensas? ¿qué es lo que sientes tú? ¿dónde he dejado los cigarrillos? sinceramente fue lo primero que pensé cuando salí me dijeron pues esto te pueden matar no sé qué digo vale puedo salir a pomarme un cigarrillo y es que no tiene nada que pensar realmente cuando me dijeron pues mira la operación es muy delicada puede que te moras puede que te lo podamos quitar y bueno una moneda al aire 50-50 pues bueno pues si me muero me muero no pagué la luz ese mes por si acaso ese mes me lo ahorro luego debía dos cuando vi que no me había muerto tenía cuentas atrasadas lo cual me recuerda una frase de de Balzac que se llamaba homenaje a la deuda que decía la muerte es el consuelo del moroso eso sí que es ser optimista yo pensaba eso la muerte es el consuelo del moroso porque total no vas a pagar a nadie que se jodan hola buenos días bueno Ray para mí sí que eres relevante y me pasa un poco como te pasaba a ti con Bowie yo leo tu libro y digo me lo está dedicando a mí en realidad gracias quería preguntarte me interesa cómo es tu proceso creativo cómo bueno de dónde surge en este caso está muy clara de dónde surge la idea pero cómo llevas tú a cabo el desarrollo de tu proceso gracias por la disparatada comparación la verdad es que no soy un escritor de grandes ideas lo que me interesa es la propia escritura el tono el ritmo el fraseo la música las palabras entonces intento más buscar un tema porque hay que ponerle un tema una novela tiene que pasar algo tiene que ir este señor o esta señora tiene que salir de aquí tiene que ir hasta aquí tiene que tener un principio un nudo un desenlace algo que vaya con el espíritu del ritmo que tengo en la cabeza digamos que me muevo más como el vivo en ese sentido como Charlie Parker o Lonnie Smunk los grandes del vivo de aquella época que cogían cualquier canción estándar de Cole Porter o de Gershwin unas canciones muy bien acopladas con unas letras muy monas y sobre eso hacían una música Grand Midnight o puedes oír las canciones y versiones de jazz de canciones de sonrisas y lágrimas por ejemplo y de pronto tienes una sesión de jazz a lo mejor de 20 minutos y cogen el núcleo de una estructura melódica para crear otro tipo de música y eso es lo que yo humildemente intento hacer al escribir entonces solo buscar unas tramas mínimas que engañen por lo menos a mis editores y piensen que la novela trata de algo para poder cantar mi y eso es un poco como trabajo no tengo así unas ideas que digan eureka qué gran idea se me ha ocurrido no son intento mis novelas curiosamente sean historias que podrían no haberse contado también si no se cuenta esta historia tampoco trataría nada sino que esté más en cómo la cuentas no sé cómo es esta por cierto esta es un poco el ritmo de esta más reciente es Fado Fado un poco Jazz Fado un poco Bossa Bossa Nova sí quería un poco esa sensación preciosa que tiene por ejemplo Aguas de Marzo de Tom Llovin cantado por él y Regina que es una canción tristísima pero no sé por qué te pone de buen humor al mismo tiempo quería esa mezcla que tiene el Fado también y el desfado hay un desfado que es un Fado un poquito más alegre levemente más optimista y quería que tuviera esa especie de saudade la historia esa especie de melancolía esa tristeza encantadora esa tristeza que da gustito que existe qué triste estoy que gusta ¿alguien más por ahí? ¿nadie? bueno pues ahora va a cantar Ray va a cantar una melodía que hemos escrito tras bambar bueno pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar muchísimas gracias a ti Lidia la próxima vez lo hacemos al revés porque la vida y la escritura de esta mujer es bastante más relevante y más interesante que la mía con lo cual la próxima vez lo hacemos a la inversa muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos gracias por acompañarnos y vamos para arriba gracias aplausos 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 aplausos